Música Buenos días chicos, como están? Les cuento que ayer era feria de la fruta No les he podido grabar porque estaba un poquito ocupada Pero hoy día quiero llevarles al URI Para mostrarles el paso de los libertadores Y creo que ahí va a haber una actividad Y si es que hay, les voy a mostrar Antes que me olvide Quería mandar un saludito a David y Davinia Que me siguen aquí en el canal Chicos, muchas gracias por seguirme Y estaba bien bonito conocerlos La verdad, ayer aunque Me he puesto bien nerviosa Les mando un abrazote Y un beso Gracias por seguirme chicos Música Música Están construyendo como una casita Porque hoy día van a venir muchas personas acá En este puente va a haber un descenso Entonces espero poder quedarme a ver Pero tal vez no voy a poder Porque en realidad me han traído Y no puedo estar diciendo yo Oigan chicos Ya quédense Porque creo que tienen cosas que hacer Como ir a ver fútbol en otra comunidad Y no sé A ver, voy a ver qué es lo que pasa Estoy bien emocionada Ahora Porque no sé Hace como 15, 20 años Que no vengo acá A ver el puente de los libertadores Ni el río Kuri Ni nada de eso Porque Es que es algo que yo ya conozco Muchas veces Y he pasado por aquí Pero Si Estaba con muchas ganas De mostrarles a ustedes No les voy a decir así mucho la historia Porque ustedes pueden entrar Y averiguar en internet también Música 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 Bueno, aquí sigo bajando Y nos estamos metiendo por la chera hinchada Bueno, este es el camino oficial Que es una vuelta Y me voy a ir por la chera hinchada ¿Saben qué es chera hinchada? Es una palabra en quechua Que significa atajo Por si acaso Hacer el camino más corto Y ya pueden ver Ahí está el puente de los libertadores Y ahí está el gran cañón Que está mucho mejor Que el gran cañón de Estados Unidos Es mentira No puedo afirmar eso Porque no conozco El gran cañón de los United Pero este cañón Está buenísimo Este camino está lleno de piedra Estoy con un poquito de miedo Hoy día de caerme Porque hace dos semanas Me caí bien feo Música 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 Chicos, así está Hemos llegado al famoso puente De los libertadores De la comunidad Bueno, de la provincia Música Comunidad Uri Ay, está haciendo un poquito De frío hoy día Por si acaso Y bueno Según lo que yo me acuerdo Es que antes no estaba pintado Esos rieles de ese color blanco Pero se ve más bonito así Porque desde el camino Ahí está la carretera Ahí puedes estacionarte Y tener una vista panorámica A todo esto Bueno, voy a seguir bajando Aquí toda miedosa Bien exagerada yo Sí está un poquitito O sea, es valoso La verdad Pero no siempre es así Es porque es Como que tiempo de lluvia Ahorita Este puente de los libertadores Donde yo tengo entendido Se llama así Porque el libertador Simón Bolívar Pasó por acá Y también el mariscal Sucre ¿Ves? Por eso es que les digo Que está un poquito Resvaloso Porque el piso está mojado Y es piedra Y con la tierra Que baja De aquí Del cerro Eso es lo que le hace Un poquito más resvaloso Así que Si vienen por acá Chicos Venganse Con un buen Buen par de zapatos Con unos jeans Bien gruesos Por si se caen Oye está el puente De cerca Que bonito ¿No? Es increíble Que En serio Que se haya parado Tantos años Y como les dije Yo vine hace 20 años Y miren Seguí aquí Y cuántos cientos De años más estará Chicos Les comenté Que yo tengo Un poquitito De vértigo Bueno Entonces Vamos a seguir Los pasos De Simón Bolívar Nosotros también ¿Ya? Ay Miren Esta Vista Sienten Un poquito De cuckoo Esta parte Parece Angosto ¿No? Miren Tiene paredes De piedra A ambos lados Que Increíble Bueno Yo ya conocía Todo esto ¿No? Pero De todas Formas Cada vez Que tengo La oportunidad De ver esto Por el Camino En cada viaje Que hago Siempre Siempre Como que Me maravillo Como si fuera La primera vez El año pasado No hemos tenido Mucha lluvia Entonces Era como que Ya casi Casi Peleándonos Casi a muerte Por el agua Estoy exagerando A veces Exagero un poquito Ya No lo tomen A mal Ay Miren eso Que hermoso No estoy segura Si aquí O En otro sector Una vez Con mi papá Bajamos Hasta El río Y esa agua Es heladísima Les cuento No sé Si se podrá Bañar Tal vez Si hay gente Que lo hace Hasta donde Sé Hay personas Que vienen A este lugar Por el cañón En realidad Que es Para hacer Esos descensos No sé Si se llama Así Se ubican ¿No? Como que ponen Su pita ahí arriba Y comienzan A bajar Así Sin miedo No creo Que podría Ni bajar Medio metrito Imagínense Desde ahí arriba Lo veo Como que Muy peligroso Qué bien No sé No sé No sé No sé Lo veo Miren lo que me he encontrado En uno de mis vlogs ya les había mostrado Es la flor de llave tica Ay que delicioso Es como mi droga Esto es para hacer mate Y es delicioso Me encanta Es bien raro de encontrar Pero hace años atrás había en todas partes Ahora según yo está en peligro de extinción Pero quien sabe Ay que delicioso Estoy de regreso al camino Estaba bonito la bajada Pero si Me ha dado miedo Por el hecho que estaba mojado Y resbaloso La subida Lo he sentido más bonito Siento que voy a tener unas piernas hermosas Me he cansado Ya me sentía más segura subiendo Pero me he cansado Se nota que estoy cansada Que les ha parecido Espero que les esté gustando Ahora vamos a intentar ir al pueblo De Kuri Está a un kilómetro de acá A ver Ahí también No sé años que no voy Claro Cada semana o cada dos semanas siempre paso por ahí Pero nunca paro La mayor parte del tiempo Paso dormida por el pueblo A ver Vamos a ver Qué les parece a ustedes Y espero que les guste Que les guste Que les guste Que les guste Bueno chicos Hemos llegado al pueblito de Kuri Que les ha parecido Hoy día tienen feria Así que estaba muy sorprendida Y siento que es mi día de suerte Porque así Ustedes pueden ver un poquito más Los días normales De lunes a viernes La verdad es que es vacío Como en estas pechas Sí se llena Ahora va a venir mucha gente Días de feria nomás Creo que hay gente Después no Pero igual es bonito Venir a pasear acá Por si es caso Chicos miren este platito de pescado Adivinen cuánto ha costado 15 bolivianos Eso es como 2 dólares Y daban de yapita Estos pescaditos pequeños Que deli se ve Deli estaba ese pescado Que he comido No soy fanática del pescado Pero me ha encantado Y la feria Ha llenado mis expectativas Bueno para los gustos Están los colores Y este Me ha encantado esta feria Estoy yendo ahora Por si acaso Si el año vienen aquí A esta feria No se olviden Traer chompas Está fresco El clima Un poquito frío Tal vez Y por la parte Del paso de los libertadores Un poquito más frío Por el hecho de la sombra El agua y demás No se pierdan al año Los que se animan Está recomendado Ya saben A ver Voy a ir a ver Si hay el rappel Ahora es el descenso Del puente Dice que Están cobrando 30 bolivianos Por persona Para hacer el rappel Y 25 Si es por pareja O sea 50 bolivianos La pareja A ver Si se puede Les muestro Además Mi batería Ya había estado Bajo La pareja La pareja La pareja Gracias por ver el video